Tú que no supiste comprenderme, tú que traicionaste mi ilusión, yo que tanto quise hacerte dueña del pesar oculto de mi amor. Todo fue imposible en nuestras vidas, Dios parece que lo quiso así, y aunque resignado a todo vivo, pero siempre yo te culpó a ti, y atado una cadena me dejaste, cubierta de mil sombras y dolor, perdido en la esperanza de tenerte, llevando como insignia tu traición. Tú no contundiste mi capricho, porque traicionaste mi ilusión, hoy nos encontramos desunidos, porque te faltó la confidencia. Atado una cadena me dejaste, cubierta de mil sombras y dolor, perdido en la esperanza de tenerte, llevando como insignia tu traición. Tú no comprendiste mi capricho, porque traicionaste mi ilusión, hoy nos encontramos desunidos, porque te faltó la confidencia. Porque te faltó la confidencia. Porque te faltó la confidencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!